Ustedes desconocen las necesidades de las pymes, porque los únicos empresarios que conocen son los que se benefician de las adjudicaciones de contratos públicos y que llegan al IBEX a base de inflar facturas a base de sobrecostes acordados en el palco del Bernabéu. No se puede meter a las gallinas y los lobos en el mismo corral. Con ustedes en el gobierno, la mano invisible del mercado es la que mete la mano en los bolsillos de los ciudadanos y en los bolsillos de la pequeña y mediana empresa para dárselo a sus amigos, los grandes empresarios del B-35. La sociedad está demandando un nuevo pacto social, un nuevo pacto social para que mi generación y la de mis padres pueda disfrutar la mía de empleos dignos y la de mis padres de una pensión digna, la pensión que merecen tras una vida cargada de sacrificios. Como decíamos hace cinco años en Juventud sin Futuro, nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Muchas gracias. Gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cancela.